¿Cuál es el empate contra el colista? ¿A partir de la acusión de Vicentia sin mis contones? Sí, aparte de lo que ya sabíamos que defensa antes, pues son muy difíciles de pasar línea, además con Nomeno han cerrado más aún y nos ha sido complicado pasar esa línea. ¿Una oportunidad de perdida para salir de esa zona? Está claro que hubiera un día idóneo para sumar tres puntos, para respirar un poco más, pero bueno, un punto, está claro que queríamos más, pero bueno, qué bueno con el punto y así. A nivel físico es también, lo digo, porque como ya han cambiado, no sé si ha sido todo el punto. Sí, pero bueno, arrastramos polemías en el tobillo y bueno, no puedo evitarme. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno.